Una palomita, batería, José Víctor Patricio Que te puedas amistar, te grabó a Patricio Para que quieres volver, primera guitarra, Ricardo Pones Esto terminó, al llegar a la estación Segunda guitarra, Agenza Caliente Ponte alegres, cuando coge Patricio Que nunca piensas en ti Ponte alegres, cuando coge Patricio Ponte alegres, cuando coge Patricio Primera voz, Antonio Patricio Música Compartilada Fue una callejita cross Don do una una otra No te acercas, no te acercas, no te acercas La vida no es una alegría Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó, la vida no vale nada. Y así llorando se acaban, por eso se despertó. Y así llorando se acaban, por eso se despertó.